En esta fiscal impositiva que se aprobó en el mes de diciembre seguimos premiando a los buenos contribuyentes y a aquellos que no tienen deuda con el municipio y en este caso en el estacionamiento medio y pago incorporamos un descuento del 20%, es decir, la hora pasa de valer 15 pesos a valer 12, para todos los vehículos que le abonen patente al municipio y estén al día con la misma. ¿Esto empezó a regir ya? Sí, esto rige desde enero de este año, el descuento es automático, el sistema de estacionamiento medido, la aplicación, lo hace automáticamente porque todos los meses actualizamos la lista de las patentes que están al día con el municipio. Lo mismo para aquellos que optan por el estacionamiento puntual, cuando van a algún comercio habilitado y compran tiempo de estacionamiento, la hora en vez de salirle 15, les sale 12. Es automático y se actualiza una vez por mes, o sea, las personas que tenían deuda con el municipio y la ponen al día, al final del mes actualizamos todas las patentes que se pusieron al día y las incorporamos al sistema para que el descuento se haga automáticamente. ¡Gracias! ¡Gracias!